Buen día, ¿cómo están ustedes? Hoy tenemos un nuevo webinar de LINAP. Mi nombre es Alejandro Esteves, soy el subsecretario del Instituto Nacional de la Administración Pública, dependiente de la Secretaría de Gestión y Empleo Público a cargo de Ana Castellani, y también, por supuesto, esta secretaría tiene adentro la Subsecretaría de Empleo Público a cargo de Mariano Bollero y la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional a cargo de Beatriz Anchorena. Como ustedes saben, hoy tenemos un nuevo webinar. Nuestros webinar tienen un alcance iberoamericano, llegan desde España a toda América Latina, y justamente la cobertura de los temas que tratamos es bien recibida por el público universitario, por los funcionarios, etcétera, etcétera. Siempre recibimos e-mails que nos cuentan profesores universitarios que toman a estas conferencias o teleconferencias como estudio de casos para ver con sus alumnos y tratar un tema de política pública como el que hoy nos ocupa. Como ustedes saben, nosotros la charla de hoy la estamos transmitiendo al mismo tiempo por el canal de YouTube que tiene la INAP, y luego queda instalada para que a días posteriores ustedes puedan verla y reutilizarla. Esta charla también se va a desgrabar, va a ser publicada en nuestro sitio publicaciones.inap.gov.ar. Repito, publicaciones.inap.gov.ar. Bueno, entonces también quiero decirles que la Secretaría de Gestión y Empleo Público acaba de sacar la encuesta cuantitativa sobre teletrabajo o trabajo remoto. Justamente esta encuesta es muy interesante, tiene alrededor de 5.000 casos, y que tiene que ver con el trabajo cualitativo que hizo la INAP, más o menos para la misma época, y que lo tienen disponible en el canal de YouTube de la INAP sobre el teletrabajo, la teleemergencia, el trabajo remoto. Los estudios cualitativos sirven para comprender un fenómeno, y los estudios cuantitativos sirven para medirlo. Entonces, por eso quería invitarlos a que vean la encuesta que sacó la Oficina Nacional de Empleo Público, a cargo del director Hernán Petrelli, hizo una encuesta de a toda la administración pública sobre el trabajo remoto, cómo percibieron nuestros agentes el trabajo remoto, etcétera, etcétera. Así que ahí tienen un trabajo de referencia, tanto cuantitativo, en el caso de la ONEP, tanto cualitativo, en el caso de la INAP, disponible en el canal de YouTube de la INAP. Bueno, hoy vamos a justamente un tema, ustedes saben, la INAP está haciendo un esfuerzo, pero con muchas ganas, de mostrarte el Estado argentino que no miramos. O sea, ustedes saben que el Estado argentino tiene grandes logros, por ejemplo, la parte tecnológica del Estado argentino es una parte que hay que mostrar. O sea, siempre en los que, cuando estudiamos políticas públicas, nos dicen que en la Argentina hay pocas políticas de Estado, en la Argentina hay discontinuidad permanente, en las políticas, justamente, hay distintas políticas públicas que la Argentina las mantuvo, y principalmente en democracia, con la excepción del MENE mismo. O sea, pero mantuvo esas políticas públicas. La política atómica argentina es un caso a estudiar, con logros de nivel internacional. La política tecnológica y satelital argentina es otra política. La política respecto de Malvinas también guarda cierta coherencia histórica. Y la política educativa. O sea, Argentina es el primer país de América Latina en declarar la educación primaria obligatoria. A partir de ahí, Argentina tiene, digamos, un camino histórico profundamente bien recorrido sobre la educación primaria. Otra vez hay alguna contradicción, pero es decir, la Argentina es un país que ha tenido ciertas políticas de Estado, si bien puede tener discontinuidad en otras. Hoy, lo que queremos es mostrarle, justamente, la famosa Comisión Nacional de Energía Atómica. Entonces, ¿cómo es la actividad de hoy? Muy sencillo. Hoy tenemos a Enrique Sinat, que es el gerente general de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Enrique es ingeniero químico de la Universidad de Buenos Aires. Justamente, como ya le dije, es el gerente general. Tiene 34 o 35 años de Comisión Nacional de Energía Atómica. Este es un ejemplo de una vida laboral dedicada a la cuestión atómica. O sea, la gente se enamora de sus trabajos. Se enamora porque los quiere, porque se realiza, porque ve un fin noble, porque tiene vocación de servicio, porque es un funcionario y porque es un ejemplo para todo el resto. Entonces, nosotros queremos mostrar a esa gente que le pone garra a estas cosas y que son, a veces, cargos que no dependen de la remuneración. Ustedes saben, un ingeniero hoy en día puede ganar bastante dinero en otro sector de la economía. Y, sin embargo, tenemos un montón de gente como Enrique, que pone el pecho a estas cuestiones, se enamora, abraza los temas y hace encarnar, le da un valor a estas organizaciones argentinas porque hay un valor detrás, hay un proyecto detrás, hay un cariño que uno tiene por estas cosas y que uno sabe que está aportando a un proyecto de país, aportando un desarrollo tecnológico, aportando un futuro, aportando algo en común. Eso es muy interesante. Por eso siempre los estudios que dicen la remuneración es la única variable a tener en cuenta en un empleo, no es cierto. Hay gente que se pone la camiseta y tracciona temas porque le interesa el tema, porque tiene vocación, porque ve una finalidad noble, porque quiere a su país, porque quiere hacer algo por su semejante. Entonces, vamos a ir a la charla de hoy. Hoy Enrique nos va a mostrar las principales actividades y proyectos en curso de la Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Describir una breve historia de la Comisión Nacional de Energía Atómica y el sector nuclear nacional, sus inicios, su distribución a lo largo del país, logros, principales actividades y proyectos en curso. Sinceramente, para mí es una alegría contar con Enrique, que lo conozco desde hace un tiempo atrás, lo debo conocer desde hace 40 años, un poco más, y es un gusto verlo aquí, verlo, escuchar sus palabras. Así que, bueno, me parece que le di también un tono medio sentimental a esto, pero no está mal que uno pueda hablar o corresponde de ciertas cosas y demostrarles que hablar de administración pública es también hablar de gente que pone sentimiento, es hablar de gente que pone compromiso, es hablar de gente que quiere a su país, es hablar de gente que busca establecer un proyecto respecto de temas clave como es la energía atómica. Así que, estimado Enrique, te dejo con nuestros queridos internautas, adelante, tenés tus 40 minutos y ya sabés cómo funciona esto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Y, bueno, en principio, claramente, quiero agradecer el hecho de poder presentar esto, que, como decías vos, es parte importante de mi vida y de la de toda la gente que trabaja en el sector nuclear. Quiero, bueno, agradecer también que nos estén viendo la gente tanto de este país como de Veroamérica, un gran saludo a todos. Y, bueno, las políticas públicas, como decía Alejandro, tienen mucho que ver con esto, fueron intermitentes en algún momento de la Argentina, la década del 90, claramente, pero, más allá de las políticas públicas, lo que claramente tiene un valor realmente agregado importantísimo es el personal que está en estas instituciones que tienen que ver con científicos, con investigadores, con ingenieros, con técnicos, pero también con administrativos, con todos los que la forman. Es lo que tiene más valioso esta condición de energía atómica. Así que, bueno, voy a comenzar la presentación y, bueno, vamos con los 40 minutos. Vamos a compartir la pantalla primero. Acá tenemos un PowerPoint que intenta, en el tiempo que tenemos, describir estas actividades. en principio, permítanme comentar unos breves minutos sobre algo que es previo a la Comisión Nacional de Atómica que tiene que ver con la historia de las radiaciones. En el mundo, digamos, la historia de las radiaciones comenzó un poco antes que en Argentina, el estudio de las radiaciones, pero la verdad es que las radiaciones se encuentran desde el inicio de los tiempos en el planeta Tierra. Las radiaciones existen como un fenómeno natural, tanto desde la corteza terrestre como desde el espacio exterior. Contamos con radiaciones que no sabíamos que existían al principio, que toda la especie humana y las especies vivas que viven en el planeta se adaptaron y vivimos en este ambiente, pero recién a fines del siglo XIX se descubrieron las radiaciones. Comenzaron los estudios y, bueno, a partir de ahí de a poco se fue incorporando a lo que es tanto la ciencia como con las aplicaciones, el conocimiento de una herramienta muy poderosa que más allá de los lamentables desarrollos bélicos que tuvo, a mediados del siglo XX ya estaba muy claro que esta herramienta poderosa que había sido descubierta y comenzado a ser estudiada podía beneficiarse mucho digamos en cuanto a mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Así fue como que en 1950 Perón tuvo la visión de fundar la Comisión de la Ciencia de la Energía Atómica y a partir de ahí digamos fue la principal organización pública dedicada a la investigación y desarrollo en los usos pacíficos de la energía nuclear. Esto tiene que ver con que las principales actividades son el desarrollo de la tecnología nuclear y su ciclo combustible pero también la investigación básica y aplicada también la tecnología nuclear en aplicaciones médicas industriales aplicadas también al cuidado del ambiente y también fundamentalmente la capacitación de recursos humanos de excelencia. Esto hizo que de alguna manera la Comisión de Energía Atómica y la Argentina tuviera un guiso de pionero en la actividad porque fue 1950 es una época muy temprana en la cual los países del mundo empezaron a trabajar en este tema pero no fue solamente por el tiempo en el que fue fundada sino también por los logros por mencionar algunos rápidamente Argentina fue el primer país del hemisferio sur que tuvo un reactorcito de investigación funcionando a fines de la década del 50 también fue el primer país de Latinoamérica que tuvo una central nuclear funcionando que fue Tucha 1 en la década del 70 también fue el primer país de Latinoamérica que tuvo su fábrica de combustibles nucleares donde fabricábamos los combustibles de nuestras propias centrales nucleares también fuimos el primer país que tuvo una primera planta de radiación en Latinoamérica la que hizo sus primeras aplicaciones con radiosótopos en pacientes el primer país del mundo también fuimos en desarrollar la tecnología de producción de molibdeno 99 que es el radionucleido más usado en medicina pero a partir de una tecnología no proliferante o sea con un uranio de bajo enriquecimiento y así varias cosas más fuimos el primer país de Latinoamérica también en hacer una remediación ambiental de sitios de minería de uranio y bueno esto lo veremos de alguna manera a lo largo de la presentación pero lo que quería un poco mostrar que no fue solamente una buena idea fundarla en 1950 sino también fue acompañada por el esfuerzo de generaciones que dieron una cantidad de logros hoy en día la comisión de energía atómica después de varios años de haber trabajado de una manera integrada tanto en la actividad regulatoria como la promoción de la actividad que es a lo que nos dedicamos en la década del 90 se separó el cuerpo regulador que es la autoridad regulatoria nuclear y este cuerpo regulador que actualmente depende de secretaría general de presidencia de la nación es un cuerpo independiente como lo recomiendan las recomendaciones internacionales y como lo dicta el sentido común también es independiente de quienes promocionamos la actividad que somos básicamente la comisión nacional de energía atómica y en ese momento también que fue separado de la comisión la operación de las centrales nucleares en manos de la empresa núcleoeléctrica argentina sociedad anónica hoy dependemos de la secretaria de energía de presidencia de la nación bien decíamos que argentina es un país nuclear claramente pero también es un país nuclear federal y fíjense que hablábamos que fue fundada por Perón en 1950 bueno son 70 años de energía nuclear en el país de un país que tiene poco más de 200 años o sea en tiempo claramente es un país nuclear en logros por lo que estuvimos hablando también es un país nuclear pero también es muy importante y forma parte de nuestra identidad nacional además de ser un país nuclear federal porque se ha diseminado por todo el país esta actividad no hace falta que nombre las dos centrales nucleares o los centros atómicos que tienen la provincia de Buenos Aires sino también así ver el mapa solamente podemos ver que tenemos una central nuclear también funcionando en la provincia de Córdoba tenemos una planta de producción de dióxido de uraño que es una materia prima para los combustibles nucleares en la provincia de Córdoba también una nueva planta de dióxido de uraño que está construyendo en la provincia de Formosa tenemos en Mendoza por ejemplo un irradiador para moscas de la fruta para poder controlar una plaga que afectaba y que hoy está controlada al agro también tenemos una planta de radiación en San Juan también tenemos en Mendoza una escuela de medicina nuclear que fue la primera del país y eso es importante mencionarlo por esto de federalizar la ciencia y la tecnología tenemos en la provincia de Neuquén una planta de agua pesada en la provincia de Río Negro tenemos un centro atómico tenemos el desarrollo de INVAP que es una empresa sociedad estatal tenemos también en todo el país a lo largo de todo el país centros de medicina nuclear de aplicaciones industriales también tenemos cuatro regionales desde las cuales se hicieron las campañas de exploración y extracción de uranio también porque hemos extraído uranio desde la década del 50 hasta la década del 90 aproximadamente o sea se ve claramente que Argentina es un país nuclear y es un país nuclear federal y eso nos llena también de orgullo bien en desarrollo de nuestra actividad trabajamos sobre lo que comúnmente se llama el ciclo de combustible nuclear como decíamos antes tenemos regionales de los cuales se impulsó la exploración del territorio nacional para encontrar mineral de uranio donde se encontró y se extrajo también hasta la década del 90 tenemos también desarrollo de plantas de combustibles nucleares tenemos centrales de generación nucleoeléctrica y tenemos también áreas de gestión de residuos reactivos y también de combustibles gastados o sea Argentina fue el primer país de Latinoamérica que dominó las tecnologías del ciclo de combustible nuclear en forma completa y eso es importante mencionarlo pero también es importante mencionar que Argentina no solamente se dedicó al ciclo de combustible nuclear dedicamos fuertemente también a otras actividades de la comisión de energía atómica como por supuesto la investigación básica y aplicada pero también las aplicaciones puntuales de la tecnología nuclear y en ese sentido también hemos desarrollado una prolífica carrera a lo largo de la presentación vamos a ver algunos hitos desde la comisión de energía atómica fundada en 1950 una historia como decíamos prolífica en hitos pero también en generación de empresas que se dedicaron a esta actividad surgieron desde la comisión de energía atómica una nave madre desde la cual se fueron escindiendo actividades puntuales que tomaron ya vida propia como empresas y las voy a mencionar en orden cronológico la primera fue INVAP que surgió de un área de un sector de investigación aplicada de la comisión de energía atómica por eso el nombre INVAP de ahí viene la sigla y fue a través de un convenio que se hizo con la provincia del río negro INVAP es una sociedad estatal en el directorio tiene participación la comisión de energía atómica es una empresa que diseña y construye sistemas tecnológicos complejos empezó básicamente en el área nuclear con exportaciones importantes en varios países del mundo lo vamos a ver en alguna filmina más adelante y después comenzó también a trabajar en un área importantísima para lo que es el desarrollo tecnológico de nuestro país que tiene que ver con el área satelital y no solamente sino también en radares y antenas bueno CONUAR en la década del 80 fue una empresa formada por un capital mixto que es la comisión de energía atómica en un 36% y una empresa privada en el resto del capital accionario es la fábrica de combustibles nucleares que tiene la argentina donde se fabrican no solamente los combustibles nucleares para nuestras centrales nucleares sino también se han hecho exportaciones de componentes a otros países del mundo porque CONUAR tiene además de la fábrica de combustibles un área de fabricación de componentes de servicios y montajes también de componentes para temas nucleares y también convencionales y también tiene una fábrica de acciones especiales que hoy está fusionada con CONUAR y que es la que fabrica básicamente las vainas para los combustibles y tubos para distintos equipamientos de carácter nuclear como ser generados de vapor por ejemplo bueno tenemos también a fines de década del 80 tenemos el armado del ENSI que es la empresa neoquina de servicios de ingeniería que es básicamente la planta de agua pesada que es una sociedad estatal también en CONEA tiene un 49% y que es la fábrica de agua pesada más grande del mundo tiene una capacidad del orden de 200 toneladas año en dos líneas de 100 toneladas cada una tenemos también a fines de década del 90 la conformación de la Núcleo Eléctrica Argentina Sociedad Anónima que lo mencioné antes es una sociedad estatal una sociedad del Estado anónima pero con capital accionario en manos del Estado que tiene el 80% en manos de la Secretaría de Energía y el 20% de la Comisión de Energía Atómica es quien opera las centrales nucleares por último tenemos para mencionar Adioxitec que es la empresa que fabrica el polvo de óxido de uranio y también fuentes de cobalto que se usan tanto en el país como en el exterior es una empresa que tiene un 100% en el Estado ya que el 51% es de la Secretaría de Energía el 48% de la Comisión de Energía Atómica y el 1% de la Provincia de Mendoza bien vamos a hacer un breve paneo por las actividades que se desarrollan hoy en los centros atómicos tenemos tres centros atómicos principales que son el de Bariloche y el de Seiza y el de Constituyentes en la provincia de Buenos Aires muy cerca de Capital Federal pero que bueno tiene una serie de instalaciones laboratorios y líneas de trabajo infinitas voy a mencionar solamente algunas que son quizás las más relevantes de cada sitio empiezo por el centro atómico Bariloche esto ubicado en la ciudad de San Carlos de Bariloche está dedicado principalmente a la investigación al desarrollo y formación de recursos humanos y principalmente las áreas de física e ingeniería nuclear hay instalaciones asociadas a la ingeniería de proyectos estratégicos de CONEA como el CAREM y el R10 y también hay instalaciones asociadas al ciclo de combustible y otras aplicaciones del tipo de medicina nuclear por mencionar algunas instalaciones y actividades vamos a mencionar el rector R6 que es un rector de investigación y entrenamiento que tenemos ahí en el centro atómico es el rector escuela que usa el instituto Balseiro para formar a sus ingenieros nucleares y también donde se realizan distintos tipos de actividades científicas y tecnológicas por ejemplo aplicaciones para una terapia de captura neutrónica por boro es BNST la sigla que la nombre y que es una técnica importante para poder investigar la terapia contra el cáncer bien tenemos también sitios donde instalaciones donde se trabaja en ingeniería nuclear todos los departamentos de ingeniería nuclear que trabajan abocados a otros proyectos importantes ya que se trabaja como decía antes de manera imbricada entre distintos centros atómicos y proyectos entre los distintos profesionales tenemos también gente que trabaja en micro y nanotecnología gente de física de investigación básica y aplicada tenemos un centro de medicina nuclear y radioterapia recientemente también inaugurado entre otras cosas para mencionar el centro atómico de Ezeiza vamos a decir que está principalmente dedicado al área de aplicaciones de la tecnología nuclear tanto a la producción de radioisótopos o fuentes como también a la investigación y desarrollo y la formación de recursos humanos voy a mencionar algunas actividades tenemos por ejemplo la REA3 que es el reactor donde hoy se producen los radioisótopos necesarios para la medicina nuclear en el país tenemos un proyecto de RA10 que se está construyendo en el Ezeiza que va a ser un reactor de última generación del cual vamos a hablar un poquito más adelante tenemos la primera planta de radiación semi-industrial donde se irradian gran variedad de productos tanto para la industria alimenticia como para también de uso médico donde también se irradian muchos productos de exportación y bueno por mencionar también otras instalaciones tenemos a la planta de producción de radioisótopos que es la que produce los radioisótopos que se irradian en el reactor REA3 y otras instalaciones como por ejemplo aplicaciones de tipo agropecuarias industriales hay desarrollos de técnicas que son muy importantes de lo que es también un impacto social en la salud como por ejemplo se desarrolla la técnica del insecto estéril que después se propaga en otros sectores voy a mencionar este proyecto porque en particular hoy es importante decirlo está desarrollando una técnica para poder controlar el tema del dengue es una técnica que irradia larvas de mosquitos para después liberarlos al ambiente y estos mosquitos estériles lo que hacen es ir en cada liberación ir disminuyendo la población de mosquitos para poder ir disminuir el impacto del dengue sobre la población tuvimos unas primeras pruebas importantes en el municipio de Ezeiza y estamos trabajando también para poder hacerlo en el noreste argentino también tenemos área de gestión de residuos radioactivos y facilidad de almacenamiento de combustibles gastados de reactores de investigación que son los propios y bueno en constituyentes tenemos también un centro atómico que está dedicado principalmente a la investigación básica y el desarrollo de ciencias de los materiales y combustibles nucleares hay un importante acento en actividades disciplinarias ya que varias áreas temáticas se desarrollan en este centro atómico tenemos un acelerador de iones pesados que se usa con fines científicos que es la torre esa que vieron en la foto anterior es el tándar de energía de 20 en el trombol tenemos también una planta de fabricación de elementos combustibles para reactores de investigación que es una pequeña planta que a escala piloto pero que ha desarrollado los núcleos de los muchos reactores que se han exportado al exterior reactores de investigación y producción de radiosótomos como estoy refiriendo también se fabrican hilos blancos de radiación que se usan para obtener el moliviano 99 para uso médico también hay laboratorios de ensayos no destructivos que son muy útiles para aplicaciones industriales y también tenemos el primer reactor que decía de Argentina y de Latinoamérica que fue en los fines de décadas de 50 el RA1 que es un pequeño reactor de investigación para usos también de investigación entrenamiento y testeo de materiales y equipamiento también tenemos instalaciones que se dedican a trabajar sobre lo que son los paneles solares laboratorios de ensamble de paneles solares y fabricación de paneles solares para satélites los satélites que lanza INVAP tenemos también en este momento la construcción el desarrollo y la construcción de un acelerador para usar en la técnica de BNCT para terapia del cáncer que es un importante proyecto también que hoy en día ha inclusive hacer una exportación tecnológica a la República a Corea del Sur en este momento está en construcción este acelerador también tenemos trabajos de aplicaciones como preservación de obras de arte medición de ruidos ambientales y acústicos una serie de actividades que realmente se van además potenciando y creando sinergia entre los distintos grupos de los distintos centros atómicos hay actividades que ni he mencionado hay gente que trabaja en astrofísica en ciencia hay gente que aporta al trabajo y participa por ejemplo del observatorio Piero Ye que es un observatorio de importancia internacional que está en Malargue en nuestro país y que hoy tenemos el honor que la dirección del observatorio está en manos de un profesional de la Comisión de Energía Atómica pero bueno así voy haciendo un paneo rápido y disculpen de las principales actividades una actividad que también es medular para nuestra institución es la formación de recursos humanos esto digo que es medular porque se ha desarrollado siempre a lo largo de toda nuestra historia tenemos para eso tres institutos de carácter académico que están uno en cada centro atómico en convenio con la Universidad Nacional tenemos el primero que fue armado fue el Instituto Balseiro que está en el centro atómico Bariloche en convenio con la Universidad de Cuyo y que tiene carreras de pregrado grado posgrado donde están vinculadas principalmente a la física la ingeniería nuclear ingeniería mecánica y telecomunicaciones últimamente también tenemos también el Instituto Sábato en Constituyentes en el centro atómico Constituyentes que fue creado en la década del 90 en asociación con la Universidad de San Martín y se encuentra principalmente abocado a la tecnología y ciencia de los materiales y por último el Instituto Dan Benson localizado en el centro atómico CEISA también en convenio con la Universidad de San Martín dedicado principalmente a la formación de áreas tales como aplicaciones de la tecnología nuclear reactores nucleares y ciclos de combustible y radioquímica bien para esto digamos tenemos inclusive armada una gerencia de área académica en la CONEA que coordina todas estas actividades de formación inclusive las becas de la institución inclusive también la gestión del conocimiento y la coordinación de las distintas bibliotecas y repositorios digitales que tenemos en la institución bueno en base a esto en reconocimiento a esta historia de formación de excelencia de recursos humanos el organismo internacional de energía atómica nombró a la CONEA y sus institutos como centro colaborativo del organismo internacional de esta manera se estableció un plan de trabajo conjunto para los próximos años a fin de brindar asistencia a otros países de la región y también del mundo contribuyendo a la promoción de los usos pacíficos de la energía nuclear el objetivo del centro colaborativo es implementar y desarrollar servicios y cursos específicos en colaboración con el organismo internacional de energía atómica para el desarrollo de recursos humanos en el área de la ciencia nuclear la tecnología y sus aplicaciones bien hasta aquí venimos hablando de lo que fueron los inicios logros principales actividades de la comisión de energía atómica y del sector nuclear en general pero ahora quizás esta filmina es la que podemos decir que es más relevante en este momento porque es la que describe y resume el lugar donde estamos hoy parados respecto de los principales proyectos los proyectos prioritarios que tenemos en la comisión de energía atómica asociados a todo el sector nuclear por supuesto ya que de alguna manera estos proyectos lo integran bien para hablar de estos seis principales proyectos empezaría diciendo que la Argentina al día de hoy se ha consolidado como un país que ha desarrollado y ha exportado inclusive tecnología nuclear en el área de los reactores de investigación y producción de radioisótopos y fábricas asociadas de combustibles o de producción de radioisótopos esto lo ha desarrollado el país de una manera exitosa y por eso tenemos el reactor RA10 hoy en construcción en el centro atómico de Seiza que después vamos a hablar un poquito más en detalle pero que es un reactor que de alguna manera culmina y consolida esta carrera exitosa como desarrollador y exportador de esta tecnología pero lo que intentamos hacer en este momento y en los próximos años es dar un salto que sería casi un salto cuántico que es de ser exitoso en esta tecnología a ser exitosos en el desarrollo y exportación de tecnología de generación nucleoeléctrica a través de lo que son los reactores nucleares de potencia bien para eso tenemos el reactor CAREM en desarrollo que es un reactor que es de diseño pura y exclusivamente nacional y construcción también nacional actualmente estamos construyendo el prototipo y que a donde apunta este proyecto es a que el día de mañana integrando todo el sector nuclear podamos ser exportadores exitosos de esta tecnología para eso hay que recorrer un camino largo que comenzamos a recorrer quizás de alguna manera hace mucho tiempo pero donde hubo un hito importante que fue la reactivación del plan nuclear en el año 2006 a partir del cual empezaron a pergeñarse todos estos proyectos a partir de ahí se hizo la terminación de Atucha 2 la nucleoeléctrica argentina a partir de eso se hizo la extensión de vida del reactor de embalse que se dio en 30 años de vida más después de un trabajo mancomunado de todo el sector nuclear liderado y conducido por la nucleoeléctrica argentina pero en la que han participado todos los actores del sector nuclear y también del área industrial convencional del país y para eso ahora estamos también construyendo el prototipo CAREM y la idea también es construir una cuarta central nuclear que sería la terminación o la culminación de todo este proyecto que terminaría dejando a la Argentina como madura en esto de poder ser el día de mañana exportador de tecnología de generación nucleoeléctrica la idea es que el reactor CAREM no solamente se verifica su concepto a través del prototipo sino que además la industria nacional nuclear y convencional esté preparada para este paso por eso el reactor CAREM por eso el proyecto de una cuarta central nuclear que en este momento está definiendo el proyecto de qué tipo va a ser para eso también tenemos el desarrollo de enriquecimiento de uranio que si bien Argentina fue pionera en este tema en Latinoamérica y por eso forma parte de un selecto grupo de países que tienen esta tecnología lo hemos hecho en el área de difusión gaseosa pero la idea es tener tecnologías más avanzadas también a punto porque el reactor CAREM va a funcionar con uranio enriquecido entonces por eso como parte de este proyecto integral es importante dominar las últimas tecnologías de enriquecimiento de uranio asociadas también al desarrollo de este reactor por último tenemos dos temas más que son proyectos principales uno es el de restitución ambiental que tiene que ver claramente con que hoy en día no se puede hablar de desarrollo sostenible sin un sólido compromiso con la seguridad y con el ambiente nosotros hemos extraído mineral de uranio de distintos sitios del país donde el buen arte de la época era dejar las colas de mineral los pasivos ambientales de los cuales se había extraído el uranio en los sitios hoy en día se está trabajando no solamente en el monitoreo intenso de todos esos sitios para verificar que no haya un riesgo asociado al ambiente para las personas sino también para diseñar proyectos de ingeniería que permitan que no haya ningún tipo de herencia futura a las generaciones posteriores esto tiene que ver con el desarrollo sustentable y por eso estamos trabajando en varios sitios del país en esta dirección por último medicina nuclear es un proyecto que tiene que ver con las aplicaciones de la tecnología nuclear de alto impacto en la salud y en la sociedad y por eso estamos trabajando tanto en el apoyo para la construcción de distintos centros de medicina nuclear como también en desarrollos científicos y tecnológicos asociados a esto más adelante voy a hablar un poquito más sobre este tema eso es básicamente digamos los principales proyectos más allá de todas las actividades generales mencionadas previamente vamos ahora cada uno a mencionar unas breves palabras el proyecto CARES como decíamos es un proyecto que es nacional el primer proyecto nacional de reactor de potencia pertenece a la familia de reactores pequeños y medianos es un poco también el futuro de la energía nuclear en el mundo hacia donde es la tendencia mundial está apuntando y claramente hoy se está construyendo el prototipo en nuestro país en el sitio Atucha y es un poco también es el primero que se está construyendo en el mundo de este tipo y está tiene el objetivo claramente de calificar el funcionamiento de todo el concepto es un concepto innovador es un concepto que tiene que ver con un diseño integrado novedoso y atractivo y también con características distintivas importantes y de vanguardia respecto a lo que es la seguridad la idea por supuesto es llegar a repetir el éxito obtenido en la exportación de reactores de investigación pero en el tipo de reactores el día de mañana para mostrar algunas fotos del estado de situación podemos decir que la obra civil está avanzada en un 60% aproximadamente y fíjense en las fotos que tenemos ya inclusive no solamente la construcción civil de toda la parte no nuclear del reactor sino también la parte nuclear la contención del reactor ya ha sido comenzado y muy avanzado el hormigonado y también los módulos del liner del reactor de la contención donde ya tenemos los embebidos de la tapa de contención inclusive ya colocados que son los últimos hitos que tuvimos en este proyecto hay empresas por supuesto de distintos sectores nucleares que están participando hoy en día a la obra civil está participando la Núcleo de Actividad Argentina del liner y de los generadores de vapor y de los combustibles CONOAR INVAP también en paquetes de ingeniería por supuesto que es un proyecto que tiende a ser integrador de todo el sector nacional como hemos dicho antes respecto del reactor de investigación multipropósito R10 es lo que decíamos respecto de la culminación de una carrera exitosa en el desarrollo y construcción de reactores de investigación y producción de radiosótopos tanto en el país como en el exterior es un reactor que va a satisfacer la demanda no solamente nacional de Molibero 99 que es el radiosótopo más utilizado para la medicina nuclear en el país sino también para satisfacer importante parte de la demanda en Latinoamérica hoy también a nivel internacional en otros países la potencia es de 30 megavatts y es un reactor que además cumple con otros objetivos este tipo de reactores generalmente cumplen con el objetivo de fabricar de producir radiosótopos pero también de tener facilidades de radiación para materiales y combustibles nucleares y también suelen tener haces de neutrones para usos científicos y también de aplicaciones de técnicas neutrónicas bueno este reactor tiene esas tres posibilidades y por eso cuando termine de construirse va a ser prácticamente el reactor más moderno del mundo de estas características tenemos un par de fotos de la construcción fíjense que ya hace un par de años se completó el montaje de la pileta del reactor que en este momento se estaba montando la construcción también podemos decir que la obra civil está del orden del 70% en avance y que los principales componentes han sido colocados fíjense la primera pileta la primera colocación importante fue la del montaje de la pileta después fue el tanque de caimiento del sistema primario del reactor luego la pileta de maniobras estamos pensando para este año dos hitos fundamentales que tienen que ver con el montaje de las bombas del primario de los intercambiadores de calor y terminar el bloque del reactor eso es realmente decir que estamos avanzando considerablemente y que realmente esto va a ser pronto un orgullo también nacional por fin en casa después de tantas exportaciones exitosas tener un reactor de última generación en nuestro propio centro atómico de Seiza respecto de lo que es enriquecimiento de uraño tenemos la reactivación del MOCAP en 2014 de difusión gaseosa que fue una tecnología que desarrolló la Argentina en la década del 80 pero que también estamos trabajando sobre otras tecnologías también para poder consolidarnos en tecnologías más avanzadas y que en definitiva nos van a posicionar nuevamente como pioneros en esta tecnología ¿qué quiero decir con esto? es necesario para también el proyecto CAREM tenerlo de una manera integrada tener el conocimiento de estas tecnologías de última generación porque nuestro reactor CAREM va a funcionar con un año enriquecido por eso es tan importante este desarrollo esto hace que Argentina actualmente forme parte de un grupo selecto de países que son menos de una docena que poseen tecnologías de enriquecimiento de uraño y eso nos posiciona también internacionalmente en un lugar interesante dentro de lo que son los proveedores nucleares una de las iniciativas internacionales que hoy son de importancia en el área bueno el proyecto de restitución ambiental de la minería de uraño les comenté que estamos trabajando en distintos sitios del país el primer proyecto de restitución terminado en Argentina y en Latinoamérica ha sido el del sitio Malargue donde se encapsularon más de 700 mil toneladas de pasivos ambientales donde se desarrolla un importante trabajo de monitoreo para verificar la seguridad del ambiente de las personas donde también se ha parquizado el área y se ha donado la municipalidad de Malargue para que se integre a la sociedad y se puedan hacer actividades ambientales sociales y de esparcimiento y también se han presentado en otras provincias proyectos de restitución y estamos trabajando fuertemente con las autoridades tanto provinciales como de regulación a nivel nacional que es la autoridad regulatoria estoy hablando de la provincia de Córdoba ha presentado un proyecto en el sitio de los gigantes estamos hablando de que hemos presentado también y aprobado después de una par de audiencias públicas la restitución ambiental de unos pasivos ambientales que hay en el sitio de San Rafael que es un sitio de minería del uranio también de la Comisión de Energía Atón bueno en todos los otros sitios se realizan monitoreos y hay proyectos de ingeniería que están desarrollando para a medida que vayan armándose las prioridades de trabajo se vayan avanzando en este proyecto bueno medicina nuclear es el último que hemos mencionado medicina nuclear es un tema que es de alto impacto en la salud y en la sociedad tiene que ver con básicamente la aplicación de tecnologías nucleares a nuestro a la medicina básicamente para diagnóstico y tratamiento de enfermedades complejas como ser enfermedades de carácter neurológico cardíaco oncológico endocrinólogo o sea principalmente oncológico pero muchas otras también y en ese sentido trabajamos sobre no solamente el desarrollo de tecnología sino también la construcción y el apoyo a las provincias para la construcción de centros de medicina nuclear que tengan en lo posible tres pilares que tienen que ver con la asistencia a pacientes para diagnóstico y tratamiento pero también la investigación y el desarrollo y también la formación de recursos humanos bien acá hay una línea de tiempo en la cual podemos ver desde la década del 60 la CONEA ha participado fuertemente en este tema con el armado del centro de medicina nuclear del hospital de clínicas ahí precisamente quiero mencionar un tema que es importante ahí tenemos instalado el primer tomógrafo de emisión positrónica que es desarrollado en la comisión de energía atómica es un equipamiento de importancia que hemos desarrollado en el centro atómico de Seiza tenemos también en el año laical 70 un centro de medicina nuclear en el escrito rojo de oncología y tenemos la primera escuela de medicina nuclear que está en la provincia en la ciudad de Mendoza en la provincia de Mendoza que también tiene sucursales en San Rafael que es una escuela de medicina nuclear que realmente es un ejemplo para el desarrollo de esta actividad tenemos también en la década del 2000 la fundación centro de diagnóstico en Buenos Aires pero también se han hecho otros centros de medicina nuclear en distintos lugares como en Entre Ríos en Bariloche en Santa Cruz y también en Pergamino una mención especial para el de Bariloche que cumple con los tres pilares que mencionábamos antes largamente ya que está instalado en el centro atómico podemos trabajar fuertemente sobre lo que es la atención de pacientes por supuesto porque es un centro de medicina nuclear y radioterapia pero también trabajamos fuertemente sobre lo que es la investigación y desarrollo ya que contamos con todo el plantel de investigadores que tiene el centro atómico Bariloche y también en formación de recursos humanos ya que cuenta con el Balseiro en ese mismo centro atómico que es una institución de excelencia de formación de recursos humanos así que bueno también hay otros proyectos que no están precisamente en los centros de medicina estamos desarrollando un proyecto que se llama proyecto alfa en el centro atómico de Ezeiza que es de gran importancia porque son técnicas novedosas con radionucleidos específicos que son emisores alfa para poder tratar el cáncer de una manera muy particular y muy efectiva también estamos trabajando sobre un centro de protonterapia en minación con la uva que sería el primer centro de protonterapia de Argentina y Latinoamérica que también trabaja sobre una técnica que es muy específica muy novedosa que tiene que ver con áces de protones y que es de aplicación importante en lo que es el tratamiento de cánceres de tumores pediátricos y de algunos tipos de cánceres particulares como en oculares o en la columna pero bueno son algunos de los proyectos también mencioné el acelerador para BNST que se está construyendo en el centro de micro constituyentes bueno básicamente es un área muy amplia que estamos trabajando en todo el país y en los centros atómicos particularmente por último quiero mandar quiero mostrar una filmina en la cual se ven los proyectos tanto nacionales en la línea superior como internacionales en la línea inferior en la línea superior se ven en celeste los casillos que son reactores de investigación está bien el primero a fines de década del 50 habíamos dicho el reactor del RA1 tenemos también reactores que no mencioné antes pequeños reactores en universidades como el RA0 en Córdoba y el RA4 en la Universidad de Rosario pero también los reactores que tenemos para producción de radioisótopos hoy como el RA3 en Ezeiza en la década del 60 tenemos también el RA8 que fue donde se estudió la electrónica para el proyecto CAREM que hoy está en desmantelamiento tenemos el RA10 en construcción y en negro se marcan las centrales nucleares en la década del 70 Tucha 1 en la década del 80 en Valse y el tercero en Córdoba la reactivación y la puesta en marcha de la Tucha 2 en el 2014 el inicio de la construcción del prototipo CAREM también en esa época y por último el revamping de en Valse que le dio 30 años más de vida que fue el año pasado la puesta en marcha nuevamente un proyecto realmente que se ha manejado de manera formidable y que es un ejemplo de cómo la industria nacional coordinada por la industria argentina y participación de todo el sector ha hecho un proyecto de nivel internacional en tiempo y forma bueno y abajo se ve la línea de exportaciones que comenzó con un par de reactores a Perú y que luego continuó en manos de INVAP con participación de la Comisión de Energía Atómica por supuesto en celeste los reactores de investigación a Algeria a Egipto a Australia a Arabia Saudita actualmente que han ganado la licitación del PALAS en Países Bajos y en color verde otro tipo de instalaciones donde se ven centros de producción de radiosótopos como en Cuba en Egipto en la India principalmente también con esta tecnología desarrollada en la Comisión de Energía Atómica que decíamos que es con un año de bajo enriquecimiento lo que nos posiciona como líderes en desarrollo de tecnología nuclear para la no proliferación por último también hay centros de medicina nuclear que INVAP se lo han contratado en Bolivia bueno esto es una historia de hitos y de logros que realmente resumen un poco todo lo que veníamos hablando antes por último una última filmina en la cual mencionar que tenemos una sólida un sólido trabajo de cooperación internacional y en foros multilaterales principalmente quiero mencionar por supuesto el trabajo que tenemos junto conjuntamente con el organismo internacional de energía atómica del cual formamos parte desde sus inicios y que tenemos gran participación en todas las redes científicas del organismo y también en cooperación tanto técnica como de formación de recursos humanos por supuesto también tenemos una fuerte participación en temas de no proliferación relacionados con el control de material nuclear tenemos la agencia binacional con Brasil que realmente es un ejemplo para el resto del mundo como tenemos un control mutuo de nuestros materiales nucleares para no proliferación y también tenemos por supuesto participación en distintas iniciativas que tienen que ver con la cooperación internacional para el desarrollo de energía nuclear para el control del terrorismo nuclear para la no proliferación etcétera bueno esto es toda la presentación yo les agradezco mucho realmente al INAP por permitirme presentar las actividades de la comisión de energía atómica en particular y del sector nuclear en general y también a toda la audiencia que realmente nos está escuchando porque para nosotros es muy importante poder contar lo que hacemos lo que tenemos proyectado es parte de nuestra vida y como decía Alejandro es realmente entendemos que es un orgullo nacional y prestigio internacional lo que nos ha dado esta actividad a lo largo del tiempo así que bueno muchas gracias vamos a ver ahora algunas preguntas que me estuvieron llegando por whatsapp permítanme que las vaya buscando y vamos contestándolas creo que de tiempo estamos bien permiso voy a ir leyendo en el whatsapp durante la presentación estuve un poco distraído por momentos porque veía los whatsapp que llegaban y las preguntas mientras iba mirándome mientras iba hablando disculpen solo soy un ingeniero no soy un comunicador pero bueno intentamos explicar de la mejor manera posible lo que hacemos bueno tenemos una primera pregunta que habla de cómo está el tema con Atucha 3 piensan seguir avanzando con esta nueva central nuclear algún dato nuevo sobre el proyecto CAREN 25 bueno un poco es lo que venimos hablando claramente el proyecto de Atucha 3 se está definiendo en este momento forma parte de estos escalones que la Argentina está subiendo para lograr el grado de madurez y de consolidación de un sector nuclear suficientemente maduro como para poder ser el día de mañana exportadores de tecnología de generación nucleoeléctrica para eso el prototipo CAREN está en desarrollo y la idea es que los CAREN comerciales el día de mañana poder exportarlos luego de haber llegado a consolidarnos en esta tecnología ¿está legislado el uso pacífico? me preguntan por acá Greciela por supuesto que sí Argentina es un líder en este tema nosotros desde la década del 50 que trabajamos en los usos pacíficos de energía nuclear y somos líderes mundiales en el desarrollo de tecnología nuclear para usos pacíficos y esto nos hace un país raro porque en general los países que tienen alto grado de tecnología nuclear son los que tienen quizás desarrollo bélico como Francia Estados Unidos Inglaterra Rusia etcétera nosotros tenemos un alto grado de desarrollo tecnológico nuclear sin tener un desarrollo bélico por eso nos sentamos en la mesa chica de discusión en ciertas tecnologías pero siempre con el uso pacífico de la tecnología nuclear para eso formamos parte de todos los foros que comentaba antes bien ¿dónde está el prototipo CAREN? me preguntan no perdón ¿la planta de agua pesada sigue en funcionamiento o está parada? en este momento esta parada no tiene un requerimiento es una planta que como decía antes es la mayor en volumen del mundo y bueno ojalá pudiéramos tener en este momento requerimientos de producción porque realmente es una planta que ha producido el agua pesada para nuestras centrales e inclusive la última producción fue para el RA10 porque el tanque reflector del RA10 es de agua pesada bien ¿dónde está el prototipo CAREN? lo dije en el sitio Atucha al lado de Atucha 1 y Atucha 2 se está construyendo ahí también me pregunta Silvia lo mismo después Emil se me pregunta ¿para cuándo se calcula que se terminará? bueno esta pregunta es una pregunta que es difícil contestar pero como siempre si el presupuesto viene como uno va proyectando que tiene que venir tiene una fecha a veces hay ralentizaciones que tienen que ver con la realidad obviamente del sector y nacional pero bueno si el presupuesto digamos va viniendo en la medida que se va proyectando como corresponde esperamos a fines del 23 poder terminar el prototipo ¿está bien? bueno me preguntan también ¿hay un proyecto de rector CAREN a construirse en Formosa? bueno no hay un proyecto de rector CAREN hoy a construirse en Formosa si lo que hay es un estudio de sitios distintos en el país donde son factibles de construir algún rector nuclear y Formosa es una de las provincias donde tiene realmente posibilidades se hizo un estudio de sitio en Formosa y por supuesto que estas cuestiones tienen que ver con procesos muy largos de tanto de decisiones que tienen que ver con la política nuclear pero también con un proceso que tienen que ver con la provincia audiencias públicas aceptaciones etcétera hoy no se está trabajando en esta dirección pero por supuesto que es una provincia donde se puede desarrollar un proyecto de este tipo María me pregunta ¿actualmente los han convocado desde el Poder Ejecutivo a participar en algún proyecto para colaborar en el tema COVID-19 o aportar alguna idea aplicable a este tema? bueno particularmente no es una convocatoria del Poder Ejecutivo particular hacia la CONEA digamos todo el sector científico y tecnológico en la medida de lo posible está aportando en lo que obviamente en lo que es su métier a poder dar apoyo a la respuesta a esta pandemia la Comisión de Energía Atómica claramente también lo hace nosotros tenemos una serie de proyectos internos más allá de los servicios esenciales que aportamos porque por supuesto que todo lo que es el servicio a la salud desde lo que es producción de radiosótopos para la medicina nuclear desde lo que es el funcionamiento de los centros de medicina nuclear desde lo que es la estabilización de material médico todo eso sigue funcionando como actividad esencial también funciona la actividad de apoyo y de soporte de la fabricación de combustibles nucleares porque es para generación nucleoeléctrica la generación de energía eléctrica es una actividad esencial también que no se ha parado por la pandemia pero más allá de eso la CONEA desde sus capacidades está trabajando en algunos proyectos que tienen que ver con desarrollo de respiradores o sea de ventilación artificial para atender pacientes está trabajando también en desarrollo desde cuestiones menores como producción de alcohol en gel para distribuir en centros de salud también está trabajando para desarrollar implementos para respiradores de oxígeno o sea tubos Venturi válvulas Venturi con regulación variable está trabajando en estudios de esterilización de telas filtrantes está trabajando en tipos de máscaras en calificación de máscaras está trabajando en muchos temas en esterilización de hisopos para toma de muestras o sea hay un montón de temas que se dispararon con el COVID que si empiezo a nombrar me voy a olvidar de alguno pero son fácil de orden de 20 pequeños proyectos que la CONEA está aportando en la respuesta a la pandemia desde por supuesto su metida la CONEA no puede desarrollar la vacuna te aclaro que no nos dedicamos a eso bien COVID-19 me pregunta si tenemos capacidades ojalá jamás se use de la construcción de bombas atómicas somos un país que estamos lejos de todo eso pero las capacidades están demostradas a ver repito Argentina tiene un programa nuclear que está relacionado desde siempre con los usos pacíficos no tenemos intención y nunca no tuvimos de desarrollar bombas nucleares ni una carrera armamentista de este tipo realmente no es así quédense tranquilos estamos en esta dirección ¿qué más? Victoria me preguntan si en Rafael Mendoza Sierra Pintada estaban en plan de remediación sí, claramente tuvimos dos audiencias públicas a principios del año pasado hay una etapa uno de remediación de pasivos ambientales que se encuentran ahí que está trabajando en remediación de estos pasivos forma parte del proyecto de remediación ambiental que es el Pramo es un proyecto que se armó en Conea que es el proyecto de restitución ambiental de sitios de minería de uranio en base un poco a lo que decíamos a la política ambiental y al sólido compromiso que tenemos con la seguridad y con el ambiente bueno pregunta ¿actualmente de dónde se obtienen las materias primas minerales? bueno hoy actualmente desde la década del 90 donde se dejó de extraer uranio del territorio nacional se compra la materia prima el concentrado de uranio en el exterior se puede comprar en distintos lugares se compra uranio natural para nuestras centrales nucleares se compra también uranio enriquecido para los rectores de investigación o Atucha que es levemente enriquecido también cuenta con una pequeña cantidad de uranio enriquecido en su composición eso se compra en el exterior bien ¿por qué países como Francia y Alemania están dejando de lado la energía nuclear y cerrando sus centrales? bueno esta pregunta es una pregunta que no es muy precisa porque Francia no está dejando de lado la energía nuclear Francia es uno de los líderes mundiales en energía nuclear tiene más de 50 centrales en funcionamiento casi 60 centrales nucleares en funcionamiento en un territorio que es del orden de la provincia de Buenos Aires imagínense Francia dejando la energía nuclear pero bueno y Alemania lo que está dejando un poco es la energía nuclear en cuanto a construcción de centrales pero de hecho compra energía en Francia que están a pocos kilómetros de su frontera las centrales nucleares así que es un tema discutible y largo quizás no dé para esta charla pero tienen sus razones particulares que tienen que ver con cuestiones políticas claramente no con cuestiones técnicas Sebastián pregunta si Lureño se importa si ya lo respondí se importa en este momento hay reservas en el país también no me lo preguntan pero si las hay lo comento también no somos un país uranífero como puede ser Australia o Canadá pero tenemos uranio en el país y de hecho extrajimos uranio desde la década del 50 hasta fines de la década del 90 de nuestro territorio ¿qué expectativa de exportación de agua pesada tenemos? en principio ninguna tenemos una planta de agua pesada así que hasta ahora estamos produciendo la agua pesada que necesitamos no tenemos interés de ah perdón de exportación pensé que hablaba de importación la pregunta anterior era de importación de uranio expectativa de exportación de agua pesada tenemos siempre la tuvimos lo que estamos es a la espera de conseguir realmente una demanda concreta claramente en ese sentido puede ser promisorio el programa nuclear de la India puede ser pero todavía no tenemos un dato particular al respecto Sebastián Cuevas me pregunta el territorio argentino tiene minas uraníferas supongo que es una cuestión legislativa la no explotación del uranio claramente es una cuestión en su momento a fines de la década del 90 tuvo que ver con una decisión que tenía que ver con lo económico decían el uranio estaba más barato comprarlo afuera que producirlo en el país y por eso se decidió cerrar nuestra extracción de uranio a nivel nacional pero claramente esto es un tema que no es solamente económico es un tema estratégico entonces bueno después de esa época hubo mucha legislación ambiental antinuclear antiminera y todo eso revertirlo implica una campaña muy compleja muy larga de aceptación pública de audiencias públicas que estamos trabajando en todas las provincias pero no hay todavía un proyecto ninguno de hacer extracción de mineral de uranio en este momento a nivel territorio nacional dice ¿cuáles son las plantas de uranio más importantes del mundo? supongo que se refiere a la extracción de uranio más que una planta de uranio bueno la extracción de uranio en el mundo digamos se desarrolla principalmente en los países que tienen grandes leyes de mineral de uranio en su corteza terrestre son básicamente son Kazajstán Australia Canadá por decirlo así de alguna manera no tengo más preguntas así que bueno no sé si hay alguna cuestión más si no es así Enrique espectacular sinceramente agradecerte la hermosa charla que diste por las preguntas que tuviste veo que despertó mucho interés en nuestro público realmente estuvo a la altura de lo que esperábamos y más sinceramente un orgullo contar con tu aporte y le pedimos a la gente que ve este canal que se suscriba suscríbanse aunque en el INAP vamos a seguir buscando webinares con esta calidad así que bueno simplemente agradecerte a vos el esfuerzo que nos dedicaste en cuanto esté la desgrabación te la mandamos para que corrijas digamos la charla así que bueno nada más Enrique mil gracias un gran abrazo realmente es un orgullo contar con vos y con gente como de la Comisión Nacional de Energía Atómica y cómo demostrar cuando un país decide desarrollar alguna política pública cómo se consigue así que es un ejemplo de cómo hay que seguir haciendo las cosas y esperemos que sigamos mejorando siempre en esta cuestión de apoyar esta decisión hacerla crecer que realmente es importantísimo mil gracias gracias a vos Alejandro a INAP y en nombre no solamente mío de todo el personal de la Comisión de Energía Atómica que realmente entiendo que agradece poder que contemos lo que hacemos de lo cual estamos muy orgullosos muchas gracias gracias a vos gracias a vos gracias a vos